A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en CROC, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10. Compañeras, compañeros de la CROC, un gusto que estén con nosotros, yo soy Edith 10, estamos en estas cápsulas especiales de Radio TV CROC. El día de hoy me acompaña Johan Morse, él es nada más y nada menos empresario, es consultor de marketing, de crecimiento y también es manager de GVG's, que lo podemos conocer como Google Business Group. Muchísimas gracias Johan por acompañarnos. No, gracias a ti Edith 10 por escuchar. A ver, ¿qué te parece si el día de hoy vamos por pasos? Pláticales a los compañeros de la CROC, ¿qué es Google Business Group? Bueno, el Google Business Group es una iniciativa de Google, somos comunidades de empresarios voluntarios que compartimos conocimientos sobre tecnologías digitales para mejorar los negocios que tengamos en Internet, los negocios de las empresas o los que queramos diseñar. Llevamos ya cuatro años en América, el primero que se creó fue Bogotá, Colombia. Y ahí es donde tú estás. Exactamente, ese es como mi campo, mi área de trabajo. Y hemos hecho un trabajo interesante apoyando a todas las personas que quieran iniciar o hacer crecer sus negocios por Internet. Hay personas que lo hacen, que tienen su trabajo y de pronto dicen, no, yo quiero vender algo más que tengo... Algo externo, pues es que como está la economía a verlo de hoy, ¿eh? Ayuda a la economía a hacer otros negocios. Y le sirve además mucho a una empresa que tengas un ingreso estable, entonces puedes ir ensayando cómo te va vendiendo cosas por, puedo decirlo más, que no sé, mercado libre y por plataformas que te dé un tercero que sea muy grande. Y tú ya vas midiendo a ver si monta tu propia tienda, después cuando tengas un mercado, si esto funciona. Esto funciona, esto va para acá, aquí, tú le vas midiendo. Ahora, también yo creo que puede funcionar, y yo como experto en la materia me lo dirás, en empresas a lo mejor que ya llevan 10, 20 años muy sólidos, pero no están en Internet. Entonces, también es lo de hoy, si no estás en Internet, pues no están. Exactamente. Entonces, nuestra motivación en Latinoamérica y en el mundo es bastante colaborativa, es generosa. O sea, nosotros tenemos una experiencia con clientes que invierten mucho dinero, pero también tenemos una curva de aprendizaje. En nuestro tiempo libre y para ser amigos y conocer gente, compartimos ese conocimiento, aprendemos de otras personas y construimos conocimientos de manera colectiva. Es una cadena, ¿no? Donde tú aprendes, tú también proyectas ese conocimiento y puedes ir mejorando. Ahora, toda esta idea es a nivel profesional, como tal, nada más y nada menos, donde espalda a bobos. Y dentro de estos proyectos que tú tienes, tienes otro proyecto de contenidos digitales. A ver, pláticanos en qué consiste. Sí, además del trabajo formal de marketing y de consultoría con las empresas, de manejar las campañas de Apple, de Facebook, de buscador. Pues mi pasión es el cine, la fotografía. Acá también tengo a alguien que le gusta atrás de cámara. Contar historias, entonces, ahorita en Colombia estamos en un proceso de paz, de revisar hasta dónde nos han llevado las experiencias y cómo las hemos manejado. Y la iniciativa es para poder visibilizar las historias de la gente y cómo han enfrentado las circunstancias, cómo han hecho para seguir dentro de todo ese proceso. Salir adelante, ¿no? O sea, de toda la adversidad. Es lo que hay que hacer. Y estamos tratando de hacerlo de una manera divertida, o sea, que sea amable para la gente, que no sea, pues, el drama. Claro, que tú te puedas sentar a verlo y decir, me siento identificado. Sí, que sí hay cosas duras, que sí hay dificultades, pero que también tienes el logro de poder haber ruchado y poder haberlo trascendido. Y cómo eso te sirve a ti para identificarte con otros y cómo en equipo podemos hacer sinergias también para el desarrollo. Oye, Johan, ¿y este proyecto ya está? ¿Ya lo estás encaminando? ¿Tienes la idea? Es una provincia, es una provincia y ya lo estamos adelantando. Y estamos, pues, muy contentos de que ustedes ya, digamos, que tienen una experiencia en la infraestructura de la transmisión. Y, por parte de eso, aprendiendo de la experiencia que tienen ustedes. No, al contrario. Mira, como bien lo dices a un inicio, es una cadena. Y la información que ustedes nos pueden transmitir a través de estas ventas ahora por internet, de visitarte, de darte a conocer, pues, ustedes nos la transmiten, ¿no? Y de igual forma, pues, pueden contactarnos con la clave. Yo te agradezco mucho, de verdad, que nos hayas acompañado. Y, bueno, el día que ya tengas acá la película y tu historia de vida, por favor. Claro que sí. La idea es que son ustedes los primeros. Ya aquí en México estamos como trabajando en un intercambio de contenidos y, por supuesto, que se va. Pues, yo te deseo lo mejor, Johan. De verdad, yo te deseo lo mejor. Y por algo es que estás en donde estás. Porque también te lo has ganado y yo creo que también tú eres una historia de vida. Así es, vale. Muchas gracias. Pero se ve. Muchísimas gracias. Sí, bien. Muchas gracias. Él es Johan Morris, ya lo saben, empresario, consultor de marketing, de crecimiento y también es manager de Coco Business Group. Muchísimas gracias. Yo soy Edith Díaz. Nos vemos la próxima aquí en Radio TV Club. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida. Estás en Croc. La mejor información. Todo un mundo de emoción. Con Edith Díaz.